¿Cómo funciona el hecho de que si la solución pasa por las intendencias, las ciudades, tenemos arriba gobiernos provinciales y arriba gobiernos nacionales que se organizan en relaciones geopolíticas muchas veces muy complejas para que efectivamente las soluciones puedan tener el consenso suficiente y el apoyo de los intendentes para poder lograrlo? Yo creo que hay dos cosas. La primera, que cada vez más los organismos internacionales están empezando a entender que las ciudades, que las políticas ambientales en las ciudades tienen un impacto mayor sobre lo que pasa en el mundo. Nosotros tenemos que estar convencidos porque la economía circular, la economía verde, es un nuevo modelo de un paradigma económico nuevo, el cual, como todo cambio de paradigma, aquellas comunidades que se sumen van a tener beneficios, los nuevos puestos verdes, la posibilidad de la llegada de inversiones, la posibilidad de la exportación a través de sus empresas a los mercados, porque la nueva transformación de lo que plantea la economía circular no es solo una transformación productiva, es decir, vamos a transformar nuestro sistema productivo para fabricar cualquiera de estos elementos, incorporando cada vez nuevos materiales, enterrando menos, utilizando el reuso de los materiales, bajando nuestra utilización energética, pero no es solo un elemento de transformación económica o de transformación de proceso productivo, sino que a la par de un cambio cultural. Cada vez más las nuevas generaciones y las sociedades van a empezar con su compra a traccionar elementos y a comprar objetos de esta nueva economía donde van a pedir temas ambientales en el objeto. Con lo cual, aquellas economías, aquellas ciudades que no se preparen para la transformación al cambio de la economía verde, aquellas empresas que no se preparen a adquirir estos conceptos, son empresas que van a desaparecer o van a terminar vendiendo en mercados secundarios o terciarios. La sensación que uno tiene es que hacen falta consensos muy sólidos y muy a largo plazo, que en la Argentina son muy difíciles de resolver. Por otro problema cultural que probablemente tenga que ver con la política. Estamos viendo que en esta cumbre hay un sector político que no está presente y que de hecho tiene un rol protagónico hoy en la gestión del gobierno a nivel nacional. ¿Cómo se hace o cuál es el rol o qué están haciendo para tratar de cambiar esa cultura política que en la Argentina siempre termina metida en una alcantarilla? Bueno, nosotros hemos tomado esto, como te digo, como una decisión de equipo para llevar a Córdoba, que hoy lidera en materia latinoamericana el proceso de economía circular. Pero vuelvo a repetirlo, lo hemos llevado porque entendemos que en el nuevo paradigma, donde una de las cosas es el conocimiento y el talento, en la misma dimensión está la política ambiental. Aquellas ciudades que no empiecen a tener política ambiental van a ser ciudades no competitivas. Trato siempre de decir, es para proporcionar, para promocionar la idea de la economía circular, es que esto viene y a los países les conviene, principalmente a nuestros países, que somos importadores netos de un montón de las materias primas. Entonces, buscar el reciclaje, buscar la posibilidad del reuso, es una condición espectacular para nosotros donde importamos la mayoría de las cosas que consumimos. Esta nueva economía, vinculada a la transformación digital, vinculada a lo ambiental, como te dije yo en procesos, vinculada a la separación de residuos, tiene un ahorro real aparte para las economías municipales. Cuando vos sumás todo eso es un plan de obra maravilloso. Entonces, hoy lo que nos permite empezar a entrar en la economía circular es empezar a entender que es un nuevo paradigma, que es un nuevo modelo, que aquellos municipios que ingresen y que entren van a tener réditos económicos, van a tener inversiones, van a poder generar empresas. Nosotros ya generamos un clúster de empresas circular.